Muchachos, bienvenidos a otro video. Antes de arrancar les quería comentar un par de cositas. Primero les quería comentar, llegamos a la meta de la nueva plaquita de video. La placa que me iba a comprar era la 2060 Super, pero parece ser que vamos a comprar algo mejor todavía. Así que para la gente que mira en YouTube, van a sufrir menos de los ojos. Les quería agradecer muchísimo a la gente que ha donado, que ha apoyado los directos, los videos de una manera u otra. Simplemente con mirar los videos ya están ayudando muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos. Y otra cosita más importantísima. Yo había prometido que cuando llegáramos a la meta, iba a sortear todo mi inventario. Así que seguramente este domingo voy a estar sorteando en directo todo lo que tengo en mi inventario. Para saber la hora exacta que voy a hacer el sorteo, síganme en Twitter, que va a ser por ahí que voy a poner el horario exacto. Porque todavía no lo tengo confirmado. Síganme en Twitter y lo voy a poner por ahí. Bueno, y ya aprovecho también dejo mi Instagram en la descripción por si también me quieren seguir. Bueno, siempre estoy poniendo pelotudeces ahí. En el sorteo puede participar todo el mundo. Simplemente con estar en el stream vas a poder participar. Obviamente van a haber ítems exclusivos para los suscriptores de Twitch. Que bueno, una manera de agradecer también por la gente que esté suscrita en Twitch. Voy a estar sorteando unos cuantos millones de rublos. Así que bueno, los espero por ahí. Y nada, quería dejar claro ese par de cositas nada más. Así que no molesto más. Espero que disfruten del video y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Llegó el momento de morir. Siempre que entro así con algo, me muero, boludo. ¡Suscríbete! 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 Ahora me preguntan, ¿por qué entro sin equipo? Pero me está tirando bastante a Brasil, eh. ¡Suscríbete! ¡Hola, Lucho! ¿Estás, amigo? ¡Ah! ¡Ah, pará! y alguien haciendo de ese haga uy que mal que está funcionando en internet Gracias, Dinah ¿Qué te aplicaste al principio? Me puse esto Golden Star Que es un painkiller Lo mismo que un painkiller Te dura mucho más tiempo Están acá, eh We got bears, now we got goddamn scabs Huh I see ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Murió ese? Necesito descargar esta mina en los brazos Está funcionando muy mal la internet No sé dónde está el hijo de puta, boludo Buen puta Oh, mira dónde cae el cargador Wow Que pesado que está ese, eh Me está Me está Me acabo de errar Mala Ah no, lo maté Ok, 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 ok Lo maté, boludo Necesito protección Alguien corriendo ahí Sí, estoy a ir a buscar protección, boludo Aquel tiene un G4 No te trabes Es hijo de tu putísima Man Me parece que escuchar a alguien a la derecha abajo Bueno, este es el hombre que fue al supermercado A comprar la merienda pa'l día Ahora What? ¿Acaban de patear las dos puertas de allá? Holy shit La que se me viene La que se me viene, eh Oh, deleteado, perro Uno más Me la tiró delante primero Se me tiró en el piso el chupaberga Le pegué en el Todo en el pecho, creo En el cuello Con la joda me voy a quedar Me voy a quedar sin balas en la tos, boludo A ver si está ahí otra vez No me conviene piquear y piquear en el mismo lugar, boludo ¿Lo maté? ¿O ese? Ese es otro No sé si hay dos cuerpos o es solo uno Porque se pusieron en el mismo spot Mucho madera acá El problema ¿Sabes cuál es el problema ahora? Lo que me está Lo que me está preocupando Es que no escucho ningún otro player ¿Por qué? ¡Hijo de p***! Un tiro le voy pegando ya. Pero está bien equipado. Y no le quiero volver a piquear, ¿eh? ¡Uf! Y le piqué, güey. Soy un capo. Le pegué ahí. Ok, viene cerquita. Acá a la de izquierda. No podría haberme quedado ahí, boludo. Podría haber matado tranquilamente. No sé si está en la derecha o izquierda. No lo escucho. Ok, derecha. ¡Oh! Esta es la partida de labs más ridícula que estoy teniendo en mi vida, boludo. Es el último que tengo que matar con tos. Es el último, amigo. ¡Va! Granada, no tengo granada. Hay alguien pisando metal ahí. Ah, debe ser el metal de acá. ¡A la de izquierda! ¡Va! 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 Va a escuchar un vidrio romperse ahí Uy, amigo Una chita Listo Hizo su trabajo Nos ve, bro Esto tiene mala munición igual ¿Esto qué tendrá? Ahí está el vidrio que escuché Uy, War Mage Yo creo que me quedo con la tos Ah, esto es un HK Yo pensé que era un M4 Eso es ahí nomás, eh Lugar Nice Se me va a complicar ahora para lutear a los pibes Esto del estacionamiento Están muy agresivos por ahí, boludo Igual estos están peleando La, 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 la Yo no escucho ni veo nada Na, 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 na No está pasando nada ahí arriba Oh Ok Ok, fuera Hizo muy bueno acá Chuuu ¡Shh! ¡Shhh! ¡AH! ¡En terminé, amigos!!!! Todos a full Nice GG Peleamos solo contra Scabs Que era la idea Era la idea Solamente pelear contra Raiders Que tensao 16k Con la Tosh Que gracioso Vamos arriba Que no ni no Que no se puede ir a Labs con Tosh No te cruces con nadie Porque si no